A todo el pueblo cubano Y a la memoria de los hombres que lucharon Por una Cuba verdaderamente libre Las 26 musas, Real 70 Es que vi Viva Cuba Libre Yo, yo, yo Soy de un país que... ¿Cómo se te llama? Me llamo Rubens y Zapata Blanco Es tu dirección Toscano 814 Entre Blancaferio y Nueva Verona Es reparto Rubens y Zapata En Santa Clara Santa Clara Es reparto Es reparto Esta mochila es más Buena ¿Uno es usted? No, esa es No, esa es No, esa es No, esa es Es una familia Un hermano en el Pinal de Río Los hermanos de Lumpaco La Filia, lo vamos a apurar hasta las últimas consecuencias en su protesta cívica y la vemos muy correcta. Su propuesta cívica, ¿por qué es? Porque es para que cese más amenaza. Y bueno, con los tres puntos que sigo aquí, que es que cese más amenaza por la voz de la Secretaría de Estado, por el cambio de libertad comisional, por mis acciones políticas pacíficas en las calles, que se les solucione el problema definitivo al retenimiento del pastor evangélico Alberto Alfonso Ibarra, que lleva más de 20 días en huelga de hambre, que se les sirve respuesta alguna y que no se discrimine por ser sancionado al acudir al Óculo Provincial del Trabajo, donde solo se me ofertan obligatoriamente empleos más remunerados y en la agricultura. ¿Usted a quién es el responsable? Yo hago responsable de lo que está pasando y de cualquier cosa que pudiera llegar a suceder al Teniente Coronel Pablo S. Mendilla y al Mayor Mayor Vigil Álvarez, por los malos tratos que nos hizo pasar el día 20 en la quinta unidad de la Policía aquí en la Unidad de Central Lara. En la Ciudad de Central Lara. Ellos son los máximos responsables de cualquier cosa que pueda pasar. ¿Usted se ha sancionado? ¿Por qué delito? Mi delito es lesión. Yo hace un tiempo acá, como te digo, la experiencia que tuve, yo he encontrado con un paramilitar de la Policía, en la cual si usted les esté lesionado primero yo, me rendiría aquí. Bueno, y después con el transcurso del tiempo yo también lo agradezco a él. Cuando usted se ha hablado con estos oficiales, represores del departamento, enfrentamiento a actividades subversivas de la Policía de Villacar, ¿qué le han dicho? Bueno, no, pues, que hay siempre tenido los peoros de encuentro, ofrecían, que tuve rajada para ellos. Y luego, ellos van contra el municipio como hombre, como ciudadano. ¿Y cuáles son los oficiales que le han ofrecido hasta el trabajo? Bueno, hace un tiempo atrás vino Gil y Carlos Valensando, personalmente, al sector de la Policía, le queda un poco más después de mi casa. Y ahí tuvimos un día un combate bastante fuerte. Donde ellos se incomodaron y se fueron, y después andaron a buscar con el sector y, hombre, y tenemos a la del Borrell y la bubería esa. Era para que usted que la volvaba con la seguridad estaba. Común y informante. Un chico con buen lenguaje. Ya. Aquí tenemos a Guillermo de Sol Pérez, un activista del Unpacula Villa, que ha patronizado varias huelgas de hambre y quisiera que le diera un consejo, o qué consejo le voy a dar a nuestro hermano. Bueno, primeramente, como cristiano, una huelga de hambre no se le recomienda a nadie. Y mucho menos una persona que ya ha estado involucrado en esto y sabe los riesgos que lleva para la vida. Pero ya que está, lo apoyo, lo admiro por la decisión valiente que ha tenido, porque sé que cuando uno toma esta decisión es porque la injusticia ha sido muy grande y ya no queda otra alternativa que reclamar, aún al costo de la propia vida. Y le puedo decir que es valiente y que lo voy a apoyar en todo lo que usted me está haciendo. A ver, muchas gracias. Nos encontramos con Ignacio Blanco Jiménez, presidente del movimiento masajista con la dignidad. Ignacio, ¿qué impresión ha tenido usted con la huelga de hambre y desee del hermano Robeysi? Bueno, es un actitud muy valiente, la que ha tomado Robeysi a decidir reclamar ya su derecho por huelga de hambre, ya que la injusticia ha sido tan grande como no se puede reclamar de otra forma, ya que el gobierno no oye la oposición. Él decidió tomar eso, lo tomó con una actitud valiente. También recalco que el movimiento masajista no se va a quedar de brazos cruzados, no va a dejar perder un hermano, que no va a ser solamente uno el que va a estar en la huelga de hambre, seremos todos los que sea necesario estar en esa huelga para sacar al hermano adelante. ¿Usted quiere decirle algo a los hermanos en Cuba y en el exilio del mundo? Bueno, a los hermanos en Cuba que no nos dejemos amedrentar por la seguridad del Estado, ni por las trampas que nos ponga el gobierno, ni los chismes que diga, simple y llanamente vamos a seguir la lucha hasta las máximas consecuencias, como ya lo dijo el hermano, hasta donde sea necesario. ¿Y a los hermanos en el exilio qué es el mensaje del hermano en el exilio? Bueno, es lo mismo que le digo a los hermanos de Cuba, vamos a seguir la lucha y va adelante y que nos apoye en esta lucha para no dejar que muera ningún hermano, no solamente el vicepresidente de los maseístas, sino también el hermano Alberto González Ibarra, que también se encuentra en una huelga de hambre muy valiente por otra gran injusticia del gobierno cubano, donde solamente se demuestra lo bárbaro, lo impune y los criminales que son. No le importa pasar por encima de nada, simplemente por mantener su poder y su autonomía sobre el pueblo de Cuba. Muchas gracias, hermano. Le venimos a un hermano de la provincia de Pinal del Río, de un pueblo cautivo, López Peña, que se vino a solidar con el hermano Robles y Zapata. Hermano, ¿cómo usted se llama? Mi nombre es Julio Antonio Ramírez Castañeda, soy vice delegado del CID en el pueblo cautivo Ramón López Peña. Me vine de visitar y me enteré del hermano que estaba con la huelga y me llamó a eso y bueno, averigüé con unos compañeros, como no conocía de este movimiento aquí, y aquí estoy apoyándolo a él ahí, que se mantenga firme y que esta represión de este gobierno castrista hay que darle la respuesta que llegan. Y para adelante, todos los hermanos aquí, y ahora cuando lleguen allá, vamos a seguir por allá. ¿Y qué consejo usted le da al hermano? Bueno, es muy triste esta huelga, porque sabe que perdimos a Zapata, a muchos hermanos, por las violaciones de este gobierno, y vamos a demostrarle que esa arbitrariedad que ellos quieren tomar contra el hermano Robles y Zapata, es que de alguna u otra manera tenemos que responderle, para ver si cesan y nos dejan tranquilos, porque nosotros seguiremos en la lucha esta por la democracia y que este gobierno no siga con este gobierno que es la dictadura, la dictadura que es imposible sobrevivir aquí con este gobierno. Me gustaría que... Muchas gracias hermano, mucho. Tenemos aquí a los tres hermanos, Enrique Hernández Martínez, fundador del movimiento maseísta, por la dignidad, quien a estos hermanos, quien por él, el movimiento maseísta no ha muerto estuvo, siempre estuvo en la lucha porque no muriera este movimiento. Enrique, Robles es un alumno de usted, ¿qué impresión le ha dado esta huelga de hambre del hermano? Bueno, mira, yo creo que ese hermano ha tomado una posición fuerte y digna de respetarnos, ya que el movimiento maseísta, lo que es la provincia de Villagrana, se ha mantenido firme siempre en los pasos que ha podido dar en esta provincia, en la cual yo quisiera que acá las autoridades vieran la forma de que él ha formado su huelga y que se respete, ¿no? Porque la guardia, yo creo que él no es digno de que se le haga ese tipo de champaña, que se le ha querido hacer más. Él ha tomado una posición fuerte porque llegar ahí a donde el caso de lo que él está haciendo es una cosa dura, digna, ¿ok? De nosotros todo el mundo que se expresa para, no sé, se pone a su vida para llegar por su patria. Yo lo, ¿cómo se llama? ¿Admira? Lo admiro, sí. Lo admiro como hermano, lo admiro como patriota, como torsidor, como todo lo que se pueda decir. ¿Quiere decir que el alumno aventajó al profesor? Bueno, yo digo que el alumno va... A todo el pueblo cubano Y a la memoria de los hombres que lucharon Por una Cuba verdaderamente libre Yeah Las 26 musas, Real 70 Es que vi Viva Cuba Libre Yo, yo, yo Soy de un país que tiene tradición de lucha Por su soberanía y se oponía a la desigualdad Soy de una sociedad... Soy de un país que tiene tradición de lucha